Conéctese con la programación que Capital trae este fin de semana para que se quede en casa. La franja Cultura en Casa trae La Tinta de la Vida, la historia del escritor irreverente Gustavo Álvarez García Zaval. El problema es que nunca aceptamos que somos diferentes. Un recorrido por su particular forma de interpretar la realidad. Su mirada del mundo es diferente a la del común, pudiendo destacar tanto en lo artístico como en lo político y lo mediático. Este viernes a las 9 de la noche. Y el sábado viene recargado de música con la Novena Sinfonía de Beethoven. Esta composición considerada como Patrimonio Cultural de la Humanidad será interpretada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá. A las 9 de la noche. El domingo, dos producciones lo acompañarán para terminar el fin de semana. Colombia, Bio, Anda aquí, Camino de Vida, el primer documental de la serie colombiana Bio de Minciencias. En la época de la conquista, un grupo de indígenas buscaba llegar al Amazonas desde los Andes, escapando de las tropas españolas. En ese proceso abrió lo que hoy se conoce como Camino Anda aquí. A las 9 de la noche. En Crónicas Capital, 170 grafitis se tomaron la ciudad. Los muros se convirtieron en un lienzo para artistas plásticos de todo el mundo con Distrito Grafiti, una apuesta cultural que comunica los sentimientos de una ciudad que se transforma. Y un artista de la calle después de 50 años consolida un sueño. Con el COVID como inspiración y con la ayuda de talentosos músicos, grabó su primer disco. Esta y más historias el domingo a las 7 y 30 de la noche.